Bienvenidos al nuevo video. Hoy les voy a hablar de lo que me pasó. Lo que me pasó en realidad fue que se borraron todos mis mundos de Minecraft. Todas las series, incluida la survival y la de creativo. El mundo de juego. Se borró todo por un error que tuve. Así que ahora tendremos dos nuevas series. O bueno, dos nuevos mundos. Entre esos están... Santi City y Expedimento. Nota, el video de fondo era el mundo Santi City. Ahora vamos con el video Mundo Survival, el último, que logré grabar. Perdón si el audio se escuchó mal. Un nuevo video. Nos seguimos en el mundo survival. Hoy vamos a empezar a construir la casa. Primero vamos a poner madera aquí. No, 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 no. Sigamos. Sigamos. Gracias. 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 Y no funciona. ¿Y a dónde está mi casa? Aquí está Y ahora sí vamos a empezar a construir la casa La casa va a ser de 13 alturas Y ahora sí vamos a empezar a construir la casa Y ya hecha ¿Qué hago? Hay un clip No Pues ya, ya vale Creo que las vallas tienen que ser más bien Creo que ya muero ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y aquí la noche. 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 Y aquí.